A los 13 años me tocó salir A enfrentar el mundo sola por ahí En esa infancia que me dio la vida Prácticamente me quedé sin papá Me quedé sin mamá En esos días tan difíciles Cuando más los necesitaba Yo no sabía por dónde andaban Gracias a ellos aprendí a ser tan fuerte Que hoy ninguno me vence Pasé por mil batallas para ser quien soy Y he triunfado gracias al favor de Dios Me dio esos seguidores que hoy aman mi voz Que no me dejan sola, van donde yo voy A los que me quieren los quiero A los que me critican los quiero El rencor no está en mis sentimientos Dar cariño y ternura es lo que siento Pasé por mil batallas para ser quien soy Y he triunfado gracias al favor de Dios Me dio esos seguidores que hoy aman mi voz Que no me dejan sola, van donde yo voy Aunque en mi infancia no recibí el amor Digno de un niño Mis amigos lo pueden decir Mis propios padres pueden confirmar Que amor y perdón hay en mí Eso es lo que más me gusta dar Pasé por mil batallas para ser quien soy Y he triunfado gracias al favor de Dios Me dio esos seguidores que hoy aman mi voz Que no me dejan sola, van donde yo voy Que no me dejan sola, van donde yo voy Que no me dejan sola, van donde yo voy Que no me dejan sola, van donde yo voy Pasé por mil batallas para ser quien soy Y he triunfado gracias al favor de Dios Medio esos seguidores que hoy aman mi voz Que no me dejan sola más donde yo voy A los que me quieren los quiero A los que me critican los quiero El rencor no está en mis sentimientos Dar cariño y ternura es lo que siento Pasé por mil batallas para ser quien soy Y he triunfado gracias al favor de Dios Medio esos seguidores que hoy aman mi voz Que no me dejan sola más donde yo voy Aunque en mi infancia no recibí el amor digno de un niño Mis amigos lo pueden decir Mis propios padres pueden confirmar Que amor y perdón hay en mi Eso es lo que más me gusta dar Pasé por mil batallas para ser quien soy Y he triunfado gracias al favor de Dios Medio esos seguidores que hoy aman mi voz Que no me dejan sola más donde yo voy Pasé por mil batallas para ser quien soy Y he triunfado gracias al favor de Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video